Su programa educativo cultural, Pueblo y Arte. ¿Cómo están distinguidos amigos? Nuevamente con ustedes. En este recorrido por Arruro, cuando encontramos a grandes y talentosos hombres que le dedican su tiempo a la cultura, hoy estamos en el domicilio del doctor Vicente González Aramayo. De verdad es una muy linda ocasión para nosotros visitarlo, conocer su domicilio, ver sus obras de arte en una habitación, en un ambiente de molde clásico, romántico podríamos llamar, con esculturas en alto relieve, un aspecto muy bonito que de verdad nos inspira a tener esta nota con don Vicente González Aramayo, un escritor, investigador, docente de la carrera de ciencias de la comunicación y al mismo tiempo cineasta, abogado, un hombre que también ha dejado sus claras enseñanzas en la universidad, en la carrera de ciencias de la comunicación. En realidad es un, podríamos llamar un polifacético, hombre dedicado incluso al cine y la televisión, ha grabado, ha realizado algunas películas que nos va a comentar, pero el motivo de nuestra presencia el día de hoy en su domicilio es hablar sobre la entrega del libro La Llave de Piedra, que precisamente se hizo entrega ya oficialmente el día de ayer en el Salón Luis Llamiro Beltrán, en cuyo acto estuvo precisamente gente destacadísima del campo de la cultura. Muy bien, yo tengo acá la presencia de don Vicente González Aramayo Zuleta, ¿cómo estás? Buenos días, un placer saludarte. Vicente, de verdad es muy agradable compartir estos momentos contigo para Pueblo y Arte, para este programa y para TV Cultura, es como nos encontramos. Me siento satisfecho que hayas venido a mi casa por este evento, ¿no? Te agradezco muchísimo, te conozco, tu trayectoria también de Arte, en el programa que tienes y siempre me satisface. Te agradezco mucho por todo y tu presencia es bienvenida. Muchas gracias Vicente, cuando vengo acá a tu domicilio, que es la primera vez, tantos años han pasado, no tuve la oportunidad de venir, pero ahora sí estoy acá y me sorprendo con todo lo que tienes, un ambiente totalmente, ¿cómo lo describirías tú? Bueno, tal vez sea un aporte un poquito humilde a la cultura. Yo no he querido exteriorizar mi acción por la pintura, ¿no? Aunque he vendido, he pintado para la gente que me ha contratado, he hecho alguna exposición alguna vez, pero no me ha abierto como muchos, por ejemplo, con el señor Medina, Alberto Medina, u otros pintores son notables en nuestro país, no me ha abierto a esa amplitud, ¿no?, de campo. Simplemente, tal vez, podría decir, inclusive, como si hubiera hecho para mí, ¿no? Es lo que dices, ¿no?, sí. Lo que vas a encontrar aquí es eso, ¿no?, una réplica de algunas pinturas importantes que están en el Louvre, de los señor Pérez Holguín, y aquí, en mi techo, el honor es tener de hacerme yo personalmente una réplica de la creación del hombre de la Capilla Cristina, de Miguel Ángel. Bueno, de verdad es algo muy íntimo, podríamos llamar, es tuyo, es personal, acá nacen las ideas, aquí surgen las ideas. Es decir, evidentemente es íntimo, porque, como dicen muchos, es mejor no llenar la vida con algo, ¿no?, por lo menos con pintura y no con bilis. Claro, es un hecho muy importante, la computadora, bueno, desde las sillas, los moldes, de verdad, es transportarme en el tiempo y estar viviendo tu época. A dos siglos atrás, a dos siglos, ¿no?, esta casa está por el siglo barroco, ¿te has fijado?, ¿no?, tengo aquí en el patio de la torre la compañía de Potsy, ¿has visto adentrar? Sí, vamos a tener la oportunidad de observar. A salir, ¿no?, sí. De verdad, es un bonito ambiente, que de verdad nos atrae, nos da esa nueva forma de pensar sobre lo que viven y han vivido nuestros artistas. Vicente González, ahora más, voy a ver, coméntanos un poco esa vida, esa trayectoria de este joven, de este... a ver, a ver un poco para conocimiento de toda Bolivia. Yo creo que fue a sintetizar mi vida en poco tiempo, ¿no? Yo desde niño me acuerdo que pintaba con carbón el suelo, dibujase dibujos y monigotes, ¿no? Mi mamá me reprendía por eso, ¿no? Me ensuciaba yo, ensuciaba la casa y todo eso. Pero me compraron ya cuadernos y lápices de carbón. Comenzé a dibujar, ya dibujar, y poco a poco nació en mí el derecho, el derecho, si cabe el término, hacerse un lugar en el mundo de la pintura. Pero yo quería hacerlo de forma muy privada, como puedo hacer, ¿no? He hecho cosas también que han... se han difundido en el mundo al final, como por ejemplo algunas historietas, ¿no? Y tengo también algunas. Y algunas que me compró en el aniversario de Potosí, hace años. Cuando hice ese libro gráfico, me compró en el aniversario de Potosí. Sí, fue el primer libro que vendí. Tenía 18 años. Ah, bien. Sí. Bueno, después he seguido con lectura y lectura, permanentemente. Todo leía, todo lo que podía. Estudié en el colegio de Potosí, la mitad de la secundaria, la otra misión es Aracho de Oruro, de dos colegios, ¿no? Y después me seguí la carrera de la facultad de Derecho. Me gradué en Oruro. Yo tuve algunas becas rápidas a algunos lugares, como Cuba, México, España, para estudios de posgrado breves, ¿no? No eran largos, no eran doctorados, ni ni siquiera maestrías, pero eran posgrados importantes. Por ejemplo, cuando fui a Cuba, por tercera vez, era para estudiar lo que llamaban, en un programa, el Derecho Penal ante el Frente al Nuevo Milenio. Fui en un curso interesante sobre Derecho Penal, las reformas que tiene, necesariamente, cada vez, este código, ¿no? Debido al Derecho, que también es cambiante. Después, he ido a Cuba para estudiar cine, en la carrera de cine, que se llama Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Ahí fui. Me han dado el diploma de guionista de cine. Y aquí he hecho cinco películas argumentadas. ¿No has visto ninguna? He visto algunas. ¿Alguna, no? A ver, sí. A ver, coméntanos. Bueno, la primera que hice hace unos 50 años, basada en una crónica potosina, del libro de crónicas potosina, aquí con actores, amigos muy buenos, muy amigos, y muy entregados a cualquier, pedir que les haga, inclusive sin ningún, ningún pago, ¿no? Porque se les dice así, pero sin embargo, siempre hay que considerar el pago a los actores, de alguna manera. Pero es que te digas una buena voluntad. Carlos Decker, Carlos Decker, ¿no? Sí, Carlos Decker y el hermano, la parte que ha hecho de la moza, ¿no? Es él. Y la actuación principal de su hermano, Iván Decker. Los conozco a los dos Decker en Uruguay. Se fueron a Suecia los dos, pero volvió solamente Iván. Allí se quedó Carlos y es escritor periodista. Siempre escriben los periódicos. Cosas muy interesantes. Después de ahí, de Cuba, volví e hice otra película, que se llama La Cimiente, basada en un cuento de Carlos Condarco. Y así he hecho varios, ¿no? De pasarse en un encuentro, en argumentos basados en la cosa real, y así es el cine. Es una etapa apasionante en tu vida. Sí, es una parte apasionante en mi vida. Hace 50 años que comencé, cuando no había aquí televisión, nada. De modo que el estreno de esa película ha sido un bombazo. En el Paraninfo Universitario ha sido una gran multitud acudió a ver la película. Uf, rompieron la puerta del Paraninfo para ver esa película. Yo recuerdo, 50 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Como si nada. Ahora tienen mucha facilidad los muchachos, jóvenes, para poder hacer algunos ensayos jóvenes de la facultad, ¿no? De comunicación. De la carrera de comunicación, concretamente. Se presta para muchas cosas que pueden hacer, y hay con gran ventaja. En mi época, ¿no? Pues había que tener, había que buscar tecnología en libros, inventar de nuevo, recrear la tecnología de los grandes cineastas, ¿no? Para tratar de lograr una cosa parecida técnicamente. De verdad, una época muy bonita, podríamos llamar la época de oro. Sí. Y tú tienes algo de razón cuando dices, hoy la universidad debería hacer, quizás, porque la tecnología ha avanzado, las películas, quizás, o reportajes, o algunas otras cosas, se deberían hacer con mayor delicadeza, pero nos falta conocimiento, nos falta gente que de alguna manera tenga esa capacidad de poder orientar a nuestros estudiantes para hacer cosas que de verdad sean dignas de ser observadas, pero hoy en la actualidad nos falta eso. De esa época, a esta época, la carrera, también fuiste catedrático de la carrera de ciencias de la comunicación. He sido unos 8 o 10 años catedrático de la carrera. He enseñado cine, justamente, en la carrera. Me acuerdo de algunos amigos y alumnos que pasé por esa carrera con alguna experiencia que la pude dar, ¿no? De acuerdo al alcance de las posibilidades de esa carrera, siendo un año corto. De todos modos, creo que se enseñó a hacer alguna cosa que fuera con un ensayo con más consistencia. Por ejemplo, una muchacha muy simpática, muy agradable, muy buena gente, Yadranca Pérez. Él hizo una película basada en lo que le dirigíamos, en mi parte, como catedrático ahí. Se dio cuenta perfectamente cómo debe ser inteligente ella. Adoptó el cuento de don José Murillo Bacareza a una película corta y la hizo. Se llama El hombre sobre el abismo. Ayer, mucha gente se preguntaba y de verdad don Vicente González Saramaya, ¿dónde se perdió? Ya no lo vemos. Bueno, mucho tiempo. Es que como me he jubilado, también me he retirado un poco, no totalmente, pero me he retirado tal vez a descansar, pero no se descansa en jubilado. Algunos no descansan, ¿no? Seguimos escribiendo dos libros más todavía en jubilado. Entonces, ese es el nuevo producto. Claro, es esa una gran manía, podríamos llamar, porque aparentemente se dice jubilado, pero cuando uno se jubila empieza más trabajo, más, ¿no? Uno va pensando mucho más. Entonces, creo que se vuelve manía, sí. Seguimos, no me se duela manía. Porque queda todavía lo que un hombre ha sido, ¿no? Bueno, de eso precisamente vamos a hablar el día de hoy. Tiene un primer libro, Juan de los Indios, la novela histórica de Juan Huerta Jimachi, ¿no? Una primera época, podríamos llamar, producida, editada por latinas editoras, y este último libro, La Llave de Piedra, una novela histórica de Oruro, de la revolución del 10 de febrero de 1781. Esta es una segunda edición, la primera ya se ha agotado, de Vicente González Aramayo, y ahí nos comentaba la licenciada Marcia Batista, y ha sido una rememoración tan especial y presentación del libro tan magistral, ¿no? Porque la veía como una defensa de tesis y que hablaba perfectamente de lo que significa el libro. Sí, Marcia Batista, una mujer muy simpática, muy agradable, muy culta, es nada del honor de hacer la presentación de mi libro. Tiene que ser ella nomás, no otra persona para que me presente. y me siento muy orgulloso y agradecido a Marcia Batista. Ella ha hecho en realidad un análisis de mi obra extenso, ¿no? Como una especie de, como decíamos, una especie de, bueno, no tengo la palabra exacta, pero ha sido una relación larga de la novela. Claro, ha descrito casi toda la novela, ha hablado la biografía, el cursículum de Vicente González, ha hablado de lo que contiene el libro, ha hablado y nos ha dejado grandes dudas en relación a la parte ya de querer tener el libro, entonces ha dado el marco total. Un teatro lleno de artistas, hombres de arte, que de verdad los vi reunidos, por eso que mucha gente se ha sentido muy feliz de verlo nuevamente a Vicente González Aramayo. Ahora, coméntanos un poco, Vicente, ¿de qué se trata esta obra histórica en novela? Como dice, también Marcia lo dijo, es una novela histórica, el principio de la novela es haberme sujetado a la historia de Orul, a aquel acontecimiento de 1681, y se ha incrustado ahí, así cabe el término, el argumento de la novela ya, que es cosa aparte. marchan juntos paralelamente el argumento de la novela con el argumento de la historia. La novela es de ficción, los personajes no han existido nunca, por eso novela, ¿no? Bien, sin embargo, en la novela, como en muchas otras novelas que han hecho en el mundo, muchas novelas como Víctor Hugo, por ejemplo, Los Miserables, el personaje de ficción en algún momento se mezcla con los personajes de la historia, no siempre para definir ni siquiera con un dedo los acontecimientos que han sido rígidos de la historia, sino solamente una relación de amistad, por ejemplo, entre Jacinto Rodríguez de la Revolución con el personaje que es de la novela, el personaje importante que es Manuel García Esperón. La novela trata de un triángulo amoroso entre dos mujeres y un hombre. Más tarde, él solamente es simpatizante con la aspiración de los patriotas de la independencia, ¿no? Sin embargo, se suma a la batalla que tiene que haber necesariamente para defender a Oruro, porque se llenó a Oruro de campesinos que querían a título de supresión de las prebendas e impuestos en ser robar, saquear, es lo que han hecho. Han estado varios días, tal vez dos meses, tres meses, en la ciudad haciendo ciertas cosas que no son muy atendibles a la moral, a la educación, a la cultura, ¿no? Esa necesidad es así. Y bueno, al final, antes de mí, sacarlos de Oruro porque haciendo una treta, ¿no? Yendo a sus propios pagos y atacando allí, interviniendo allí para que ellos fueran a defenderlos. Y el único truco que ha podido mostrarse para salir es que, a pesar de haberlos pagado en sí para que salgan. Pero este Manuel García Esperón, el personaje de la novela, es solamente un sentimental apoyador de los patriotes porque no ha salido ningún arma contra nadie. Así como ha estado aquí, ha vivido en Oruro, sin amistad con los de la historia, pero nunca ha tenido ninguna intervención armada, se me ha caído herido el de la noche en que atacaba la casa de Endeiza. Finalmente, hay que ver qué ha pasado al final de la novela. Tiene un final que no se puede a veces pronunciar si no lo leen, ¿no? Claro. Es un final a veces feliz y a veces triste. O a veces un final trágico o triste, ¿no? Claro. Y en eso está precisamente la lectura de la novela. Exactamente, eso es decir, sí, sí. Eso sería en cinta, es la novela, ¿no? De verdad, es algo muy importante Vicente. Para mí, claro, tiene gran importancia, ¿no? La gente, pero es que da importancia también a las novelas, ¿no? Aquí en Oruro tiene afición a la gente por leer novelas, sí. Esto yo creo que ha degustado a mucha gente porque es una cosa un poco, digamos, caustica, extraña, piensa que era erótica esta novela, sí. Decía Marcia de que es una novela de ficción. Es más erótica todavía. Juan de los Indios, ¿no? Y, bueno, tengo otra novela más pero no la he mencionado porque no has visto. Esa que se llama El Ocaso de la Huancay, en la Conquista del Perú, novelada también. No se ha dado nunca. Pero veo, ya creo que sobran algunos números, se van a tener pero voy a sacar una nueva edición también de El Ocaso de la Huancay, sacar una nueva edición. Claro. Esta es una segunda edición, se agotó la primera. Se agotó la primera. Y esta es la edición. La tercera edición. Ah, esta es la tercera edición, Juan de los Indios. Se denota la participación y especialmente de gente que de verdad valora tu trabajo. Por eso que de alguna manera mucha gente ha estado muy impresionado y verte a ti después de mucho tiempo ya con los años un poco ya cargados en cada uno de nosotros pero todavía con esa vigoricidad de tener un hombre que todavía tiene mucho que dar a la cultura. Para un poco más, ¿no? Para las palabras que voy a publicar, tenga, Dios me dé ese que ñeque. Ñeque. Para los paseños ñeque, ¿no? No sé, de forma, digamos, graciosa, pero firme, ¿no? En las palabras que Dios me dé ese valor todavía. Esa fuerza para poder culminar todavía con dos o tres noveles que tengo yo, perqueñada. Bien. De verdad, una charla muy bonita con don Vicente González Aramayo. Es algo muy especial para mí visitarlo a él. Lo hemos tenido en alguna oportunidad en el programa. Coméntanos un poco la familia, cuántos hijos, entiendo que casi la mayor parte también han seguido tu línea. Sí. Yo he tenido cinco hijos, por supuesto, oficiales, ¿no? Legítimos. Tengo hasta este momento 21 nietos, ¿no? Y diez, casi no, nueve bisnietos. Es toda mi familia. Y me imaginas que numerosa mi familia, ¿no? Me he multiplicado, me he multiplicado demasiado, pero... y la última nieta que tengo tiene ya trece años, mujer, vive en Santa Cruz, bisnietas, ella tiene trece años. A veces me dicen aquí en la familia misma, si la nieta sigue creciendo, va a catorce años, quince años, ya es cazadera, ¿no? Ya puede tener un niño también, y si tú sigues viviendo, mira Dios mediante, vas a conocer ta, 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 la nieto. Eso es lo que me dicen el niño. Claro. No, y eso me alegra bastante. Gracias. No, porque todavía tienes tú muchos años que dar y estar acá para nosotros. Creo que eso te agradezco mucho, creo que, personalmente, ¿no? Si a ti crees así, ojalá que se cumpla con muchos años más. Aunque a veces dura la vida, Pero es agradable. Mis hijos, Juan Diego, o perdón, Vicente Vichy, le decimos, es ingeniero agrónomo, ha hablado de mucha empresa aquí en Orulo. Hasta en Cochabamba, llega a desocupar, no quiere, hasta ningún trabajo y quiere descansar también. Ya tiene sesenta años. Imagínate, ya tiene un hijo de sesenta. El siguiente es Juan de Toño, ¿lo conozco? Claro, lo conozco. Él es fotógrafo, abogado, fotógrafo, tiene algunos premios en fotografía, ha tenido un texto muy lindo y yo no sé por qué no lo ha publicado de nuevo, porque es un libro importante, se llama El premio marísimo de Bolivia, el libro que tiene como texto de abogado, ¿no? El siguiente es Juan Diego, él es economista y también, es antropólogo primero, está vestido de economía, pero creo que decidió por antropología, ahora es antropólogo, el catedrático en la universidad de Cochabamba, Claudia, ¿no? Y él también es antropóloga, la acompaño, voy a hacer las dos buenas parejas nada más en el campo de la producción, la siguiente es Carmen, mi hija, ¿no? Él ha sido bachiller, ha estudiado cocina y chef, creo que se llama el título, chef, sí, tiene informe de chef, Ernesto, mi hijo, es también abogado, el menor, abogado, y ha hecho alguna tesis importante sobre en la maestría, sobre asuntos penales importantes, creo que todavía no la ha presentado o algo así, pero está en eso mi hijo, Ernesto. Qué bien, bueno, la familia es algo tan especial, inexplicable, porque a veces uno está para cuidarles, para protegerlos y mimarlos ante todo, pero siempre ese cariño de padre, de abuelo, de viceabuelo queda, ¿no? y eso es lo más hermoso, bueno, Vicente, he tenido el honor de visitar tu hogar, conocer tu hogar, y muchas gracias para Teleculturas, ese agradecimiento tan hermoso para que la gente Bolivia se conozca, porque ya lo conocen, don Vicente, se conozca el trabajo que aún sigue haciendo a través de la publicación de estos libros y muchos otros más que se vienen a continuación, ¿no? Bueno, yo también he sido juez, ¿no? He sido juez de sustancias controladas, juez de familia y derecho penal también, he sido presidente del Tribunal Tutelar del Menor cuando yo o no, eso es todo lo que he sido de mi vida, nada más, y asesor en algunas empresas. Pero ante todo, un gran caballero, un hombre muy respetuoso, un hombre honesto, un hombre que ha vivido y entregado hacia la cultura, la educación y fundamentalmente al arte, ¿no? He entregado muchas veces como decía cuando estaba pintando esto, cuando pintaba este techo me decía a los amigos, no te embaduras tanto en pintura, no te embaduras. Claro, porque pintar en el techo es tan difícil, Y otro me decía, te vas a descogotar con el cuello así, estirado, pintando. Ajá, porque más de la pintura cae a la cabeza. O sea, tortícolis, no hay tortícolis. Gracias, bueno, bueno. Yo soy el agradecido, querido, yo soy el agradecido porque en mi casa muy pocos me hacen a volver a visitar personas como tú. Grober, te quedo agradecido por esta entrevista sobre todo, ¿no? Muchas gracias por todo. Gracias, nuevamente, muchas gracias. Bueno, hemos estado acá en el domicilio de un gran amigo, Vicente González Saramayo, Zuleta, a quien le damos las gracias y muy contentos porque hemos tenido la satisfacción de conocer su hogar para que también ustedes conozcan este proceso, este periodo tan lindo, esta intimidad que tienen nuestros grandes cultores de la educación, de la cultura, el arte y gracias a Teculturas por permitirnos dar a conocer estos detalles tan imprescindibles. Hasta la próxima semana. Su programa educativo cultural Pueblo y Arte.